Son cuatro elementos para todo el Valle de Juárez, desde que inicia el Loma Blanca, que es parte de Ciudad Juárez, hasta el Faro, que termina otra vez con Guadalupe. Sí, súper tranquilo, la verdad no hemos sufrido ningún suceso que sea fuerte. De hecho, la otra vez también fue unos reporteros, unos compañeros de ustedes, a hacer una entrevista y les comentaba que a veces la mala información con parte de los medios de comunicación pasa algo, lo que viene siendo en Ciudad Juárez, y ponen que es en el municipio de Guadalupe, municipio de Juárez, cuando realmente le pertenece a Ciudad Juárez el problema de inseguridad. Nada más contamos con protección civil del departamento, pero eso no tiene nada que ver con seguridad pública.